Te maldices por pura maldad, sin embargo yo a ti te bendigo Mientras tú me deseas el mal, te deseo el bien, soy tu amigo Yo no puedo jamás ofenderte, por doquiera vivo en ti pensando Pa' que veas que mucho te quiero y el mal pago que tú me estás dando Dime, dime cuál es el motivo que tú seas conmigo tan cruel Si bien sabes que a ti yo te mimo, a pesar de tu mal proceder Maldiciones de ti no me alcanzan, me da mucho pesar de tu vida En el vicio sepultas tu alma como flor entre el pango perdida Música Música Música